Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es las reacciones y la información posterior al posado de Harry y Meghan para la portada de la revista Time. Así es mis estrellas, el día de ayer se reveló la portada de la revista Time en donde Harry y Meghan aparecieron en dicha revista cubriendo la portada, por lo cual el día de hoy como era de esperarse aparecen todas las reacciones una vez que este caldito se ha fermentado. Y bueno, se menciona que la sesión de fotos de Harry y Meghan en Time fue muy forzada y parecía una campaña de relaciones públicas, eso reveló un experto en lenguaje corporal. En declaraciones al medio Female, Robin Kermuth, un entrenador de comunicación líder que trabaja con líderes políticos y empresariales de alto nivel, dijo que la mirada de ojos abiertos de la empresa de Sussex, mostraba que era consciente de sí misma, mientras que Harry se ve obligado a pararse detrás de su esposa e inclinarse hacia ella. Mientras tanto, el experto en lenguaje corporal, Darren Stanton, dijo que Meghan está posando con las piernas abiertas para demostrar que es poderosa. Así es, igual que las chicas superpoderosas. La pareja es la estrella de la portada de la lista de 2021 de la revista Time, de las 100 personas más influyentes del planeta, en un artículo, pero las fotos han sido tachadas de incómodas y muy retocadas. Todas las imágenes tienen la calidad ensayada que esperarías de una campaña de relaciones públicas completa, presentándolas como la pareja poderosa, eso explicó Robin hablando acerca de la portada. Puedo ver por qué Time eligió la foto de portada con Meghan al frente, con Harry apoyado detrás de ella, pero probablemente fue una de cientos de fotos y no necesariamente representa el equilibrio real de la relación de la pareja. Hay una mirada con los ojos muy abiertos que muestra apertura, pero la pose se siente casi tímida. Hablando sobre una segunda imagen publicada por la revista, que muestra a la pareja caminando de la mano por un bosque, Robin explicó, esto se siente mucho más natural y la sonrisa de Harry en particular es muy genuina, casi podría ser una foto de compromiso. Pero en ambas imágenes, Meghan se mantiene firme y obliga a Harry a inclinarse hacia ella en la portada. Ella puede estirar su brazo izquierdo hacia él en segundo lugar, lo cual es interesante. La mano de Meghan en el bolsillo se siente muy escenificada, esta no es una posición natural para una mano y hay tensión en el pulgar para mantener esta posición sin arruinar la línea de los pantalones. Yo diría que Meghan parece estar disfrutando de esta sesión, Harry parece como si estuviera tratando de hacer lo correcto, explicó Robin. Una vez más, los brazos de Meghan están usados de forma muy consciente, posando, como si crearan deliberadamente la imagen que desea. Un poco de tensión en las comisuras de los labios y el área de la barbilla de Harry sugiere que se le ha pedido que se ponga de pie de una manera particular para la toma. Esto se siente como el look de fin de sesión un poco cansado. Meghan parece estar todavía a toda máquina. Mientras tanto, el experto en lenguaje corporal Darren Stanton dijo que las fotos recordaban a las vistas de Kim Kardashian y Kanye West. Harry está parado derecho para llevar sus manos a los bolsillos. Meghan está adoptando una pose de poder clásica que se nota a distancia, explicó. Ella ha puesto los pies muy separados. Este es un gesto de poder clásico utilizado por los principales políticos del mundo visto en los últimos tiempos, incluidos Trump, Putin, Macron y Trudeau. Este gesto es para decir, oye, mírame, soy la persona más poderosa del lugar. La idea es mostrar que entre más espacio ocupemos, más importantes somos frente a los demás. La imagen de la pareja caminando por el bosque también es bastante reveladora. Aunque se miran tomados de la mano, podemos ver desde la posición de la mano izquierda de Meghan que está apagada y fuera de su bolsillo. El pulgar muestra nuevamente que este es un gesto de poder para decir, yo soy la persona más poderosa. La portada está muy posada y retocada. Vemos esta imagen del príncipe Harry parado detrás de Meghan colocando su mano derecha sobre su hombro. Esto es para decir, estoy contigo, te estoy apoyando. Esto recuerda mucho a algunas de las tomas que hemos visto de parejas poderosas de Hollywood en el pasado y de manera más similar con Kanye West y Kim Kardashian. En general, creo que esto demuestra que el príncipe Harry y Meghan Markle buscan continuar construyendo su marca como una pareja poderosa, especialmente en Estados Unidos. Pero también está claro por el lenguaje corporal que Meghan, como siempre, tiene el poder en la relación. Un crítico afirmó que la foto de portada reflejaba la dinámica de poder en la relación. Porque Meghan está frente a su esposo y tuiteó, wow, esta foto lo dice todo, no se puede ocultar quien tiene el control. Pero el editor de imágenes de Time, quien tomó la decisión final sobre la imagen de portada, dijo el día de hoy que el retrato captura la poderosa dinámica de los Sussex como socios iguales. Las brillantes fotos de los Sussex están acompañadas de un perfil calificado de adulador por los críticos, el cual fue escrito por su amigo y chef José Andrés, cuya organización benéfica World Central Kitchen es amada por los Sussex y apoyada económicamente por su fundación Archwell en India y el Caribe. En la portada, Harry está vestido de negro y Meghan de blanco, en una terraza en su mansión de Montecito. Luego aparecen en otra imagen sonriéndose mutuamente y tomados de la mano mientras caminan por su finca en Montecito, California. En una tercera imagen aparecen con ropa de oficina a juego junto a una ventana con atuendos elegidos por los estilistas de celebridades Claire y Nina Hallrott, que recientemente vistieron a Brad Pitt y Jennifer Aniston en fotografías tomadas por la Serbia Paris Duchovic. Pero un crítico, un colega fotógrafo, tuiteó, terrible trabajo de retoque, parecen imágenes de videojuego. Otros escribieron, esta foto parece retocada, además la forma en que están posicionados es muy reveladora. Es el programa de Meghan y Harry es solo el actor de reparto. Un crítico dijo, Harry se ve completamente incómodo mirando detrás de su esposa así. Andrés, el chef español, describe un famoso incidente cuando Harry estaba sirviendo en Afganistán para el ejército británico cuando se vio obligado a correr hacia su helicóptero Apache cuando su base aérea fue atacada. Él escribió, ese mismo sentido de urgencia impulsa a Meghan, ahora duquesa de Sussex, quien durante mucho tiempo ha sido una activa humanitaria y una poderosa defensora de las mujeres y las niñas de todo el mundo. Ponerse en acción no es la elección fácil para un duque y una duquesa jóvenes que han sido bendecidos por su nacimiento y talento, eso no es lo que hacen Harry y Meghan ni quienes son. Convierten la compasión en acción a través de su fundación Archwell. Dan voz a los que no la tienen a través de la producción de medios. De la mano de socios sin fines de lucro, asumen riesgos para ayudar a las comunidades necesitadas, ofreciendo apoyo de salud mental a mujeres y niñas negras en los Estados Unidos y alimentando a los afectados por desastres naturales en la India y el Caribe. Para esta sesión fotográfica, Meghan Markle usó joyas, cuyo valor total ascendía a 384 mil dólares. La mujer de 40 años mostró una impresionante colección de joyas costosas en la portada muy brillante y retocada de esta publicación. Entre la colección de joyas de lujo se encuentran varias de las piezas favoritas de Meghan, incluido un reloj Cartier Tank de oro de 23 mil dólares que alguna vez perteneció a la princesa Diana y que su esposo le regaló en los primeros años de su relación, el cual combinó con un brazalete Cartier Love de 6 mil 900 dólares. Si bien varias de las joyas que aparecen en la portada de Time se han fotografiado en varias ocasiones en el pasado, también agregó piezas nunca antes vistas, entre ellas lo que parecen ser dos anillos con brillantes de 525 dólares. De la marca Chiffon, dichos anillos se supone están destinados a representar a una mujer que apoya a otra a través de una promesa con el dedo meñique. El delicado anillo llamado duet pinky o dueto de meñiques presenta dos diamantes de diferentes tamaños en el extremo del diseño en espiral que están destinados a simbolizar la unión de dos mujeres. Es posible que Meghan se haya inspirado en otros famosos que son fanáticos de la marca, los cuales incluyen a sus amigas cercanas Michelle Obama y Serena Williams, así como a la actriz Nicole Kidman, todas las cuales han sido vistas usando este anillo en el pasado. En su sitio web, la marca Chiffon, que fue fundada por la graduada de Harvard Chilpa Yarlagada cuando aún era una estudiante universitaria, afirma que su misión es cerrar la brecha salarial de género, impulsar un movimiento para que las mujeres emprendedoras reciban igualdad de acceso al capital inicial. Un mundo en el que las mujeres tienen éxito es un mundo en el que todos triunfan, continúa declarando la creadora. Y la fundadora de la marca prometió que el 50% de las ganancias de las ventas de sus anillos, Duet Pinky Ring, se destinará a financiar a mujeres emprendedoras a través de subvenciones. La marca también afirma usar solo metales reciclados, piedras de origen ético y envases sostenibles y reutilizables. Junto a sus nuevos anillos, Meghan lucía su anillo de compromiso de 350 mil dólares que fue diseñado originalmente por el príncipe Harry y los joyeros de la corte Cleveland Company, con una piedra de Botswana y dos piedras más pequeñas de la colección de Diana. Harry le propuso matrimonio a Meghan en noviembre de 2017 con el anillo brillante que consta de una banda de oro amarillo sólido. Sin embargo, en 2019 las imágenes revelaron que el diseño se había cambiado para incorporar una banda más delgada que estaba engastada con varios diamantes pavé a su alrededor. El anillo es obviamente de oro amarillo porque ese es el favorito de Meghan y la piedra principal en sí la obtuve de Botswana, y los pequeños diamantes a ambos lados son de la colección de joyas de mi madre, para asegurarme de que ella esté con nosotros en este loco viaje juntos", dijo en aquel entonces Harry. En su muñeca izquierda, la ex actriz lleva tres de sus accesorios favoritos, incluido el impresionante reloj Cartier Tank de oro que perteneció a su difunta suegra, la princesa Diana. Se pensaba que el reloj clásico valía 23 mil dólares cuando era propiedad de Diana, sin embargo es probable que valga mucho más ahora particularmente dada su historia. Siempre se ha sabido que Meghan favorece las joyas más llamativas, mientras que los miembros de la familia real generalmente prefieren mantener sus accesorios al mínimo, y su elección de adornos para la portada de Time no fue diferente. Junto al reloj Cartier, la madre de dos niños, usó el brazalete Cartier Love de 6 mil 900 dólares, un diseño que ha usado muchas veces en el pasado y que también se cree que fue un regalo del príncipe Harry en los primeros días de su romance. Luego agregó un mini brazalete de oro de 3 mil dólares de un diseño más delicado, creación de Jennifer Mayer, esposa del actor Tobey Maguire. En su sitio web, la diseñadora de joyas describe la pulsera como un complemento elegante para el estilo de todos los días, y un verdadero elemento básico. Si bien la mano izquierda y la muñeca de Meghan llevaron la mayor parte del brillo del Blink Blink, también agregó una sola pieza deslumbrante a su dedo meñique derecho en forma de un anillo hecho a medida, que según los informes fue diseñado para ella, con un diamante que ella y Harry recibieron en Oriente Medio. La pieza se trata de un anillo de diseño personalizado creado por la joyera Lorraine Schwartz, quien también creó un par de aretes de la misma colección de diamantes que se les dio a Harry y Meghan. Bueno y ahora cambiando de tema, hablemos acerca del hermano de Kate Middleton, James Middleton, el cual como todos saben, se casó recientemente. Sin embargo, solo nos compartió una fotografía de su gran día con Alice Thévenet. Esta boda fue, al contrario de la de sus dos hermanas, muy discreta. Si la duquesa de Cambridge lo hizo por todo lo alto, en la abadía de Westminster de Londres, rodeada de royals de todo el mundo por ser William, el futuro rey de Inglaterra, y Pipa, por su parte, celebró su boda en el campo en Berkshire, pero con invitados ilustres y mucha mucha prensa, James ha querido lo contrario. Es más, nos hemos enterado de su boda porque lo publicó este fin de semana en su cuenta de Instagram. El pequeño pueblo elegido para el enlace, el pueblo francés llamado Borms de Mimosas, ayudó a guardar esa discreción que buscaban los novios. Tanto es así que no existen fotografías de los duques de Cambridge allí, y eso que se ha sabido que acudieron al enlace con sus tres hijos George, Charlotte y Luis. Pero además de la fotografía compartida por James, en la que se ve poco o nada de lo que llevaban puestos los novios, el alcalde de Borms de Mimosas ha compartido una nueva imagen de la pareja. Lo que no se sabe es si la fotografía se subió con consentimiento de ellos o no. Sea como fuere, el alcalde, François Saritzi, ha querido agradecer públicamente a la pareja que escogieran su pueblo para esta celebración, y gracias a esta nueva fotografía en la que aparece él posando con los novios, se ha podido ver más detalles del vestido de novia de Alicette Benet, quien escogió un estilo de tipo bucólico, muy campestre. La analista financiera de origen francés eligió un diseño de escote barco, dejando los hombros al aire, escote del cual caía una capa bordada. El vestido, entallado en la cintura, presentaba los mismos bordados en la zona del bajo. La novia llevaba un ramo de flores secas, y llevó su rubia melena en un informal semi-recogido, del que caía un velo de tull. Como joyas, lucía unos discretos pendientes de perlas con un diamante y un maravilloso anillo de zafiro que James Middleton le regaló cuando se comprometieron. Por su parte, James llevaba un traje de lino color crema que combinó con una camisa azul y una corbata de color azul marino con pequeños detalles blancos. El alcalde escribió junto a la fotografía, el sábado tuve el placer de celebrar la unión de Alicete Benet y su prometido James Middleton, una boda muy conmovedora para la joven pareja, en presencia de sus familiares y amigos, pero también para nuestro pueblo, que tuvo el privilegio de recibir a las hermanas del novio Pipa y Kate Middleton y al marido de esta última, el príncipe William, duque de Cambridge. Gracias Alicé y James por su confianza. Les traslado en nombre de todos los ciudadanos de Wormsley Mimosas nuestros mejores deseos. Bueno y ahora la nota graciosa del día. Una mujer ha sido objeto de burlas en internet por pensar que un dispositivo antirrobo que encontró en un sostén de la marca Victoria's Secret era un dispositivo de rastreo, e incluso hizo un video que advertía a otros sobre su gran descubrimiento. Nos están siguiendo, nos trafican con personas, así es como encuentran a tus hijas, eso explicó la mujer en un video de 52 segundos. Se desconoce quién es la mujer, pero se puede ver que en el video está cortando una tira dentro del sostén y la sostiene frente a la cámara. Mira en los sujetadores, deshazte de esto, dijo mientras sostenía la tira antirrobo. Es un dispositivo de rastreo, incluso tiene pequeños números, están aquí y están rastreando a tus hijos. El video que se publicó en Reddit el miércoles tiene decenas de miles de visitas, y como es de esperar, también tiene cientos de comentarios, la mayoría de ellos de usuarios de Reddit que se burlan de la mujer. Uno de ellos escribió, esperen a que se entere de los teléfonos celulares. Otro dijo, eso es lo que más me llama la atención de esto, ella está filmando esto en un dispositivo que tiene una fuente de energía, GPS, múltiples formas de antenas para comunicarse y un software que lo ejecuta del que no entiende nada. Sin embargo, le preocupa una etiqueta RFID que no tiene la capacidad de comunicarse de forma independiente o localizarla, y requiere un dispositivo con alimentación independiente para leerla. Dicho dispositivo tendría que estar tan cerca como para oler su perfume apestoso. Otro comentarista escribió, obviamente ella está muy ocupada luchando por la buena batalla contra el malvado pueblo lagarto illuminati y su camarilla global de traficantes de personas que rastrean sostenes. Bueno, pues estas tiras antirrobo, que sirven para activar las alarmas de las tiendas cuando alguien pretende llevarse mercancía sin pagar, han demostrado que pueden tener otro uso, servir como detectores de tontos. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.